Si bien el precio de la parafina esta semana sufrirá una baja, otros insumos como la leña y la electricidad hacen cada vez más complejo encontrar el medio adecuado para calefaccionarse. Ante esta problemática, el municipio de Linares entregará ayudas económicas directas a los adultos mayores que se inscriban en el programa Calor de Hogar, con lo que podrán costear en parte estos gastos. Más que nada queremos informar para la inscripción del bono de calefacción, Calor en tu hogar 732-5646-91. La idea es facilitar, nos pidió nuestro alcalde y el consejo municipal facilitar la inscripción para nuestros adultos mayores. Junto con los tres juntos, gimnasio Ignacio Carrara Pinto, nuestro centro de día que está en Chacabuco, entre Independencia y Maipú, y nuestra dirección de Diego que está en Calle Freire, entre Independencia y Maipú, también estamos entregando e informando este número telefónico para que se puedan inscribir vía telefónica para que no tengan que estar saliendo a tomar el frío en la mano. Y para la inscripción del descuento de gas, desde hoy también está habilitado nuestro número telefónico 954161322 para que envíen sus datos, su nombre completo y su RUT para poder obtener beneficio de descuento de gas. Tanto la empresa Gasco como Lipigas se suscribieron a este descuento para que las personas puedan optar a disminuir y pagar un poquito menos, ¿no es cierto?, por el gas que está muy elevado a su precio. Lo más importante de esto es la flexibilidad que se le otorga a los beneficiarios de poder rendir los recursos entregados por el municipio, destinados principalmente a la compra de leña, gas parafina, pago de electricidad o pellets, dependiendo obviamente el tipo de calefactor que utilice. La idea de este programa fue, y así lo pidió el consejo y el alcalde, hacerlo lo más amplio posible. Con estos 18 mil pesos usted puede comprar, por eso lo hicimos lo más didáctico, puede comprar gas, usted me puede decir, sí, pero el gas cuesta 25 mil pesos, pero con esa boleta usted rinde los 18 mil y no hay ningún problema. Puede comprar leña, puede comprar pellets, puede comprar parafina, y aquí me quiero detener que es súper importante quien tiene calefacción eléctrica. Quien puede optar a aire acondicionado, quien tenga cualquier tipo de calefacción eléctrica con la cuenta de la luz puede rendir estos 18 mil pesos. Cualquier adulto mayor, adulto mayor por ley desde los 60 años, que esté entre el 60% más vulnerable, puede optar a este beneficio, ¿no es cierto?, para inscribirse al programa Calor en tu hogar. Inscripciones digitales, presenciales o vía telefónica, todas las plataformas están habilitadas para que el proceso sea expedito, comprendiendo que son los adultos mayores quienes recibirán este beneficio. Ya lo sabe entonces, no espere hasta último minuto, inscríbase y solicite este aporte. Calor en tu hogar es un beneficio junto al consejo municipal que va a llegar a más de 3.300 adultos mayores, que consiste no solamente en descuentos de cilindros de gas en cuanto a su valor, sino que además en la entrega de más de 3.300 cheques de 18 mil pesos, a usted adulto mayor que tiene 60 años o más, hombre o mujer, da lo mismo. Inscríbase en la Dirección de Desarrollo Comunitario, en el gimnasio municipal, en el centro de día, en la oficina de la adulto mayor, o bien llama a los teléfonos que van a aparecer aquí en el generador de carácter.